Este jueves 17 de diciembre inició el primer encuentro nacional de artesanos Tlaxcala 2015. 80 artesanos del Estado de México, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Jalisco y Tlaxcala muestran su cultura y tradiciones en el Zócalo de la ciudad capital para dar a conocer las piezas populares más representativas hechas a mano, señaló el coordinador artesanal Víctor Durán Flores. Javones, artesanales, velas aromáticas, hoja de totomoscle, textiles, que es lo que más ahorita vamos a tener aquí por parte del Estado de Tlaxcala, talabartería desde cinturones, carteras, productos derivados de la piel de conejo, obviamente conejo, vivo, preparado, que ya los compañeros les podrán decir los costos y cómo los puedan preparar, y qué más, talavera, mármol, onyx, y también algunos artistas que hacen caricaturas o dibujos a lápiz, que es también parte, y una pequeña muestra de libros. Además, ofrecen una alternativa para que los visitantes disfruten su estancia en la entidad durante esta época vacacional y así regresen a sus lugares de origen con un recuerdo de Tlaxcala y de los estados invitados. Lo que esperamos es que la gente pueda apreciar las artesanías de los diferentes estados, para esto hemos dividido los stands, digamos, de este lado de los portales, lo que es el Estado de Tlaxcala, y ya más posteriormente poder encontrar las artesanías del Estado de México, de Jalisco, de Chiapas, y que ellos puedan ir apreciando las diferentes ramas, que aunque sean textiles o madera u otros productos, puedan ellos diferenciar qué es del Estado y qué es de otros estados. El primer Encuentro Nacional de Artesanos Tlaxcala 2015 se desarrollará hasta el 3 de enero del 2016, de 9 a 21 horas. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.